El cierre con broche de oro, por supuesto, mi querido Rubén Luengas y la educación en México. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, mi querido Jesús, aquí a la orden. Oye, pues platícanos, ¿cuál es tu lectura, mi querido Rubén, de la educación que prive nuestro país, ahora que se ha dado a conocer el nombre de la nueva secretaria del ramo y todo lo que se ha vivido a través de los últimos 30, 40 años? Bueno, mira, más allá de lo que es el cambio de quien va a estar al frente de la Secretaría de Educación Pública, en este caso Delfina, que deja la secretaría y que se va para la candidatura al gobierno del Estado de México, yo coincido con Manuel Gil Antón, del Colegio de México, quien ha venido señalando, más allá de los 40 años, mi querido Jesús, más allá de los 40 años, lo que ocurrió en abril de este año 2022, cuando el señor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos, dijo que en asambleas realizadas entre el 31 de enero al 1 de abril, más de un millón de docentes solicitaron un cambio educativo, un cambio educativo y ese cambio educativo, pues se supone que ya viene. Ah, bueno, mira, lo que estamos viendo ahorita, está ahorita aquí en pantalla, no, ahorita lo vamos a poner en pantalla, pero este mismo señor Marx Arriaga Navarro, y me preocupa muchísimo, porque este señor Marx Arriaga dijo en el 2021, leer por goce es un acto de consumo capitalista, oye, pues pobre Paco Ignacio Taibo, pobre Fondo de Cultura Económica, pobres brigadas, mientras hay gente en la Cuarta Transformación, que está tratando de que la gente pueda leer por disfrutar la lectura, por gozar de la lectura, el encargado, el director general de materiales educativos, como estábamos viendo ahí, dijo que leer por goce es un acto de consumo capitalista. A mí me llama mucho la atención, es el hombre que presentó el nuevo programa, Delfina se quedaba callada, todos los máximos directivos por encima de Marx Arriaga se quedaban callados, y el señor es el que presenta un programa después de la pandemia, cuando hay un impacto tremendo en el alumnado, en las familias, etc., presenta un programa en el cual hay que cambiar todo. ¿Y a qué me refiero? Según esto, más de un millón de docentes, Manuel Gil Antón dice que no es cierto, presentan, lo cual suena muy bonito, todos estos calificativos, un programa educativo descolonizador, que descolonice al alumnado, ¡ah, caray, pues qué bueno! Un modelo libertario, ¡ah, pues a todo dar! Un modelo humanista, que termine con el racismo, me parece estupendo, que termine con las pruebas estandarizadas. En síntesis, dijo él, un programa educativo que vaya en contra del neoliberalismo, que en lugar de fomentar la competencia, fomente la colaboración. Un modelo contrario a la meritocracia conductista. Y luego también dijo que un modelo no punitivo, no patriarcal, no elitista, etc., y que no contradiga los valores de la Cuarta Transformación. Entonces, cuando tú me hablas de aquello, pues cada presidente, cada gente, yo alguna vez le pregunté a Vicente Fox, oiga, usted conoce a Paulo Freire, no tenía ni idea de quién era Paulo Freire, pero siempre traen la educación para aquí y la educación para allá. ¿Y qué quiero decir de manera concreta con este asunto? Después del impacto que en el ambiente educativo mexicano ha tenido la pandemia, coincido con la alegoría de Manuel Gil Antón de que háganse de cuenta que vino un terremoto, ¿verdad?, y que dejó todo y que aplastó todo y que hay que ver dónde quedaron los sobrevivientes y dónde quedaron los muertos y tal, y de repente dicen las autoridades, bueno, y ahora vamos a cambiar los ejes viales para lograr una mayor movilidad. O sea, me parece verdaderamente una colección de adjetivos lo que presentó además este hombre, que vamos a ver si verdaderamente responde, mi querido Jesús, a una situación de realidad después de la pandemia, aclaro, donde hay una serie de asuntos que querer cambiar todos estos puntos que son muy importantes. Yo he defendido siempre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, pero cuando ese mismo hombre, que es el que se ha encargado de definir el rumbo de la educación en México, dice que leer por goce, si lo quiere volver a poner aquí para que luego no digan que lo invento, por goce, es un acto de consumo capitalista, el señor Marx Arriaga, habiéndose quedado callada del fina, ahora adiós, yo ya me voy, ahí está la Secretaría de Educación Pública, me preocupa mucho mi querido Jesús Escobar Tobar, creo que ya me comí el tiempo. Sí, mi querido Rubén, ya estamos terminando. Lástima, es un tema muy profundo, hay que tratarlo en contexto, ¿qué te parece un día de estos? Me late, me late el cacahuate, te mando un fuerte abrazo.